La tristeza, los nervios o la falta de sueño no son una enfermedad. Mejora tu salud con hábitos saludables y evita el abuso de fármacos. Cada año en Aragón gastamos más de 400 euros por habitante en medicamentos. ¿Son todos necesarios? Solo son eficaces y seguros si se toman los adecuados en el momento necesario y en la dosis justa. Evita medicar tu vida y sigue el consejo de tu médico o farmacéutico. La vida es mucho más que pastillas. Gobierno de Aragón. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. En Zaragoza Orly es el nombre de tu tiempo libre. Alquiler y venta de caravanas, autocaravanas, campers y remolques tienda de las mejores marcas. Primor, Naus, Stergeman, Zen, Kayak, Comanche, Pilot. También boutique de accesorios y recambios. Todo ello a precios competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Mar. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. Evocando a los aires del sur, la pesquería de Monumental, taberna marinera. La mejor elaboración de producto fresco. La pesquería, arroces, frituras, los pescados y mariscos con el toque monumental. En calle Zurita 18, la pesquería. Muy buenas tardes, bienvenidos a este contraataque de lunes. Haciendo de tripas corazón todo el zaragocismo. Intenta, una vez que van pasando las horas, asumir que en la vida y en el fútbol, al fin y al cabo, lo más importante de las cosas que no tienen importancia, hay que levantarse. No importa cuántas veces te caigas. Toda la ilusión de vino en desilusión, en decepción, en tristeza, cuando el Numancia, en el minuto 91, se llevaba el partido en la Romareda. Más allá de las emociones, de las gracias infinitas a la afición, más allá de todo lo que se pueda decir desde el corazón, desde la emotividad, más allá de las lágrimas de Borja Iglesias inconsolable al final del partido, hoy en el contraataque, sobre todo, y días venideros, hay que hablar también de lo futbolístico, de lo institucional. El Zaragoza ha perdido una oportunidad, para mí de oro, para que este año pudiera ser el de la vuelta a casa, el de la vuelta a la normalidad, el del regreso a primera división. Y tengo que decirlo de entrada, Nacho González no ha estado a la altura cuando más se necesitaba que lo estuviera. No ha planteado bien en ningún momento la eliminatoria, conservador hasta el extremo, y ni siquiera cuando el Zaragoza empató a falta de 12 minutos en la Romareda, el equipo, que tampoco ha dado la talla, fue capaz de encerrar al Numancia y de hacer lo que todos pensábamos, posible el segundo gol y el paso a la final del playoff. Como digo, tiempo va a haber, lo vamos a tener en el contraataque, no solo para esto, obviamente, sino para analizar el futuro de ese proyecto, que según Carlos Lapetra, está incólume, pero que también esto requiere de matices. No puede estar incólume un proyecto donde se cae el entrenador, que había firmado por dos temporadas, y veremos lo que sucede con buena parte, o algunos de los jugadores que han sido claves en esta temporada. Miguel Ángel Alcaraz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente, y a toda la audiencia. Bueno, coméntame lo que quieras. Yo creo que hay que distinguir lo emotivo, que está claro, y lo futbolístico, sobre lo que sí que me gustaría hablar hoy, en el contraataque contigo y después con Ángel Misiego. Pues sí, hay que hablar de fútbol también. En muchos foros estamos leyendo que ya no tiene importancia el partido, pero también hay que darle a los aficionados un análisis final de lo que fue la eliminatoria, que desde mi punto de vista, pues lo decíamos el viernes, si solamente en un escenario posible donde se conjuraran muchos factores y muchos conceptos, pues nos demostrarían que lo que dijimos un poquito, que Zaragoza dejó escapar vivo al Numancia en la ida, y además pues tirando la primera parte prácticamente, donde estuvo súper nervioso y atenazado el equipo de Nacho González. Recordemos que el Numancia pues tuvo esos dos sustos, el disparo de palo al palo de Nacho, cuando salió de esa lesión que le produjo el jugador del Numancia a su compañero, a Unli Medina, después ese cabezazo de ingenio que también puso el silencio sepulcral en la Romareda, pues el Numancia fue mejor en la primera parte de los puntos, pero lo cierto es que en la segunda mitad pues también hay que tener claro las cosas de que es inexplicable, ya no es mala suerte, falta de precisión, pero demasiadas ocasiones falladas. Yo creo, Miguel Ángel, la propia tensión es lo único que se me ocurre para explicar, ¿verdad?, por qué oportunidades que otro día hubieran entrado se fallaron, es la única explicación que le veo yo, la tensión de un equipo que tampoco se había visto en circunstancias así, ¿sabes?, la presión era mucha. Pero claro, son tantas, fíjate, me me viene a la cabeza la de Zapater, totalmente solo parando el tiempo, teniendo... Pues esa es la que más justificó el fallo, mira por dónde. Después la de Borja que le viene votando, que hay que fusilar, fusilar y disparar al muñeco. Luego las dos de Papu, una que la para el portero, yo dije en la transmisión nacional, casi como Casillas a Robben, aunque dentro de la área... Sí, igual, lo mismo pensé yo, pero la segunda, la segunda es increíble. es tremenda. Sí, sacarla, disparó ya para marcar gol, yo creo que él mismo sabía que era gol, y la echó fuera, al lado del poste, inexplicablemente, y después lo que tú has dicho, cuando ya empata el Zaragoza, en la épica total, este gol que empata, y lo más fácil, lo más probable, es que venga el segundo, o incluso aguantar, yo ahí pensé que el Numancia no hubiera sido capaz ya de... poner el 1-2 en el marcador, pues viene esa jugada final, esa jugada en ataque del Numancia, ese centro al área, inexplicablemente... pero llevábamos, Miguel Ángel, llevábamos desde el 84 sin salir del área, casi, si te acuerdas, varios corners seguidos, es decir, no... Sí, sí, murió el partido en el área, como no puede ser de otra manera, del del Zaragoza, porque el Numancia, recordemos que necesitaba el gol salvador, si no era imposible, le valía el Zaragoza a la prueba. No, no, pero el partido debería haber acabado en el área del Numancia, ¿sabes? Para mí, muy menor, la verdad que en el primer partido te lo dije, que fue un desastre, el ex jugador del Real Zaragoza, y en el segundo partido, a pesar de que los compañeros orianos me dijeron que hacía un trabajo muy oscuro, yo no lo vi por ningún lado, el caso es que apareció entre los dos centrales, en el área pequeña, totalmente solo, cabezazo a placer, y puso pues la decepción más grande que yo he visto en la Romareda, en toda mi vida deportiva. Lo que se vivió al final fue tremendo, yo tenía, conté la anécdota, cuando en un título hay una final, pues normalmente el equipo perdedor se marcha, y el equipo ganador se queda, eso es lo normal, se espera que el perdedor se marche educadamente, bueno, pues aquí todo lo contrario, el que ganó fue el que primero se marchó, y el que perdió, pues tuvo que esperar a que se marchara los de los festejos, para dar ese aplauso final, bueno, yo creo que se quedaron los jugadores y el público que se quedó, yo creo que creía la gente que había prórroga, o que había otro partido, pero la gente no creía querer que se acababa el fútbol. Jugadores y afición quedaron en shock, normal, en shock, absolutamente paralizados, bueno, y la tribuna de prensa que tuve al lado, increíble, bueno, y la gente, compañeros llorando amargamente, y esa imagen de Borja Iglesias, Borja Iglesias llorando como un niño, durante muchos minutos, no tenía consuelo el delantero, lo tuve yo, lo tuve en particular en tablero deportivo, además le agradecí, le agradecí, que hace un mes, le hice la misma entrevista, el día que metió los tres goles, el hat-trick, me atendió perfectamente, con su sonrisa habitual, y esta vez le agradecí lo primero, que me atendía en esos momentos, se echó a llorar en la entrevista, y la verdad, pues que me llamó mucho la atención, y bueno, pues la verdad que Borja, que ya sabes que lo he criticado, no ha sido santo de mi devoción, en la segunda vuelta, así que me ha convencido más, pero ha demostrado el sentimiento, ojo, totalmente, el sentimiento siendo gallego, fíjate, y la verdad que estaba súper metido, en Zaragoza, en Arromareda, y en el equipo, en fin, una pena, una lástima, todavía hubiera faltado otra eliminatoria, no sabemos lo que hubiera pasado, no sabemos lo que hubiera pasado, pero desde luego, el partido ante el Numancia, yo sigo sorprendido, yo también sigo en shock, porque ya te dije el viernes, que le daba un 95% de opciones, el Numancia, es inferior al Zaragoza, claramente, y se dio el escenario, también le pregunté, si escuchaste a Yagoba, le dije que el escenario ideal, o sea, jugó con ingenio, dejó a Pera Milla y a Guillermo en el banquillo, se jugó a llegar al minuto 80 vivo, como así fue, y le salió lo ideal, cuando ya no hay remedio, cuando no hay remedio, le salió perfecto, bueno, de momento, ya digo, vamos a, el tiempo apremia a Miguel Ángel, seguiremos hablando de esto, habláis de la despedida de Nacho González, que se marcha el desleal de Nacho González, se lo hizo al Reus, se lo ha hecho al Zaragoza, y como tú dices, ha sido un entrenador menor, como yo he dicho todo el año, y lo ha demostrado en la hora de la verdad, con un planteamiento, y unas alineaciones nefastas, en la eliminatoria final. Vamos ya con el playoff de ascenso a segunda B, que nos queda el EGEA. Sí, bueno, un rápido 30 segundos, recordar a los oyentes, que el Valladolid pasó a la eliminatoria, que el Valladolid se quiso los deberes, que en la primera partida se puso 0-2, ya nos da igual, con goles de Mata y Óscar Plano, el Sporting acortó por mediación de Carmona, pero el Valladolid no permitió que ese 3-1 no fuera bueno, por lo tanto, miércoles Numancia-Valladolid, la vuelta el sábado, Valladolid-Numancia-Castilla-León, tendrá un equipo en primera división. Y en lo que respecta a los equipos aragoneses, pues nos las presumíamos muy felices el viernes, junto con el Zaragoza, a ver si buscábamos ese pleno, pues también nada más lejos de la realidad, cayó el Borja y cayó el Tarazona, solo nos queda vivo el Egea de Néstor Pérez, que hacía la hombrada, ganando en Tenerife, en la ciudad deportiva del Tenerife, al filial Chicharrero, 1-2, se adelantaba el cuadro Canario, 1-0, pero en la segunda parte, dos goles del Egea, ponían la eliminatoria en franquicia, y será el único equipo que buscará ascender a la división de bronce por primera vez en su historia. El Borja, pues por la mañana del domingo, no pudo batir al Cancerbero del San Fernando de Maspalomas, y mira que tuvo ocasiones, dos largueros del cuadro del Manuel Meller, con Juan González, con su entrenador, que al final no ha podido subir, empate a cero, decepción total. Y el Tarazona, que ya dijimos que lo tenía muy difícil, pues en la primera parte, ya el Unionistas de Salamanca, se puso 2-0, y el equipo de David Navarro, pues por tercera temporada consecutiva, se queda, no en la orilla, porque llegó ya a las dos finales, las otras temporadas, y se queda en semifinales, por lo tanto, único bagaje positivo para el Egea, que se jugara la final, en los dos próximos domingos, por lo tanto, muy difícil nuevamente, Vicente, meter equipos aragoneses en la división de bronce, menos mal, que ya tenemos al Teruel, junto al Ebro, al año que viene. Miguel Ángel Alcaraz, gracias. Mucha decepción, hablaremos durante la semana, y bueno, habrá muchos cambios que iremos comentando. Un abrazo. Desde luego. Gracias, un abrazo, seguimos enseguida en el contraataque. ¡Gracias! En Comidas Artesanas El Dorado, preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web, el dorado comidas artesanas, o en juliansanzibáñez45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sambi, más de 35 años a su servicio, ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar, hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. En Orly somos especialistas en prefabricado modular para eventos. Podrás alquilar y comprar módulos, contenedores, sanitarios portátiles y lavamanos autónomos. También módulos bar y cocina, vestuarios para campamentos agrícolas y ahora casas modulares para terrenos. Y por supuesto, todo a los precios más competitivos. Ven a vernos a Orly Carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Maz o en orlinet.com. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno, también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Telefono de reservas 976-09-66-06. DC Casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa, trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional, atención directa y personalizada. DC Casa en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. Seguimos en el contraataque una vez analizado lo que ocurrió el sábado en ese partido infausto para el Real Zaragoza ante el Numanciá. Vamos a seguir en tiempo de análisis con la actualidad, claro, del Real Zaragoza como siempre con Isoconfort en la calle Quevedo 10 en isoconfort.com Todo, absolutamente todo para su hogar, para la reforma de su terraza, por ejemplo, con presupuestos sin compromiso. Gente de aquí, profesionales, aragoneses, 100%. Ángel Misiego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a medias. Efectivamente. Pero es así. Es el lunes más triste de este contraataque, de esta temporada. Este es el fútbol. Primero porque no nos lo esperábamos. Sí. Segundo, porque es verdad que el fútbol fue muy cruel, con la derrota en el último minuto. Sí, nos pasó lo peor. Nos pasó lo peor. Lo peor de un partido, de una eliminatoria, es eso, que en el último segundo te metan el gol. Aunque no es la primera vez de este año. Por desgracia. Como he comentado con Miguel Ángel Alcaraz, una cosa es la emoción, el sentimiento, esa tremenda desilusión, esas lágrimas de la afición, las de Borja Iglesias. Se siente mucho porque se había creado una expectativa, como dijo Zapater, voy a empezar por ahí, es que creíamos todos que este era el año. Y todos creíamos al final, viendo cómo llegaba el Zaragoza al playoff y cómo llegaban los demás, pensábamos que era el año. Que no iba a ser un año más, sino este año. Y ahí es donde la gente se ha llevado al golpe más fuerte. Es un golpe fuerte. Nos quedamos en estado de shock. Empiezo por mí, que me quedé cortadísimo. Porque además, casi nadie pensábamos, no por menospreciar al Lumancia, pero pensábamos que íbamos a llegar a la final, a la final del playoff. Ahí ya era otra cosa. Estaba la final y es otra vida, otro día. Otra película. Pero estábamos todos convencidos de que incluso a Valladolid lo podríamos pasar. Bien. Pero, como decía con Miguel Ángel, hay que analizar, ya mañana no, pero hoy sí todavía, por qué perdimos el partido. No por aludir a la mala suerte, no por aludir a que Gorostegui no pita un penalti en la ida. ¿Por qué ha perdido una eliminatoria un equipo Ángel que es superior al otro, que es superior al Lumancia? ¿Por qué le hemos perdido? Porque no hemos tenido, ¿cómo diría yo, narices? Empezando por el entrenador. Hay que... Te meten un gol en casa, te queda todo el partido por detrás, tienes que ir a por todas. Eso pasó cuando... Pero no fuimos desde el inicio del partido. No, eso pasó en la segunda parte. La primera mal, muy mal. Los 10 o 12 minutos que fuimos a por todas, cuando el equipo hace alguna jugada, lo hace bien y llega hasta la portería. Con la debilidad clara del Lumancia y de sus centrales, brutal. Claro, pues es que había unos agujeros de mucho cuidado. Aprovechamos tres o cuatro, pero luego no lo terminamos. No tuvimos la eficacia, como bien decía Nacho, que tuvimos otros días. Ese nervio de todo el público encima, el jugador ahí a veces lo siente. Yo creo que notó el equipo la presión. Mucha gente joven... En realidad es una presión muy grande. Hablo, porque yo lo he vivido, pero yo era de los jugadores que contra más presión tenía con mi público, me sentía más... Pero no todos los jugadores lo entienden así. Me sentía más fuerte. No todos lo sentimos igual, pero yo me sentía más fuerte cada vez que tenía una cosa así. Vimos fallar ocasiones increíbles. Por eso lo pasé muy mal cuando esas ocasiones se perdieron, porque es que eran fáciles. Y luego vino... El fútbol es así. Claro, el fútbol no está redondo y hay que estar muy atentos. Y a continuación el Numancia se adelanta. Claro. Pero hay otra fase que no puedo entender, Ángel. Ayúdame. El Zaragoza empata en un churro, si me lo permite. Sí, sí, sí. Pues así, no metimos las que eran clarísimas y metemos un churro. Sí, sé lo que vas a decir. Quedan 12 minutos donde de cada 100 partidos, 99, el equipo que tiene al público a favor acorralará al otro. Tiene que comérselo esos 12 minutos. Y salvo un tiro de buff, no pisamos el área. No. Y fue el Numancia el que acabó. Y que nos apretó. Por eso estábamos tan nerviosos todos. No lo pude entender. Claro, estábamos nerviosísimos porque veíamos que el Zaragoza no pasaba de medio campo y que en alguna jugada podía venir un córner, una falta. No, sacaron varios córners. Claro, ahí está. Y ahí es donde estaba el peligro de Zaragoza. El batídico último córner. De que este año, sobre todo en la primera vuelta, nos metían una cantidad de goles en los últimos segundos, ya no digo minutos, en los segundos. Y pasó, justo pasó ese día. Que no debería haber pasado. En fin, ese es el análisis de lo que para mí, insisto, fue un grave error de planteamiento de toda la limiatoria de Nacho González. Yo para mí un poco más de valentía por el entrenador. Muy conservador en la ida y sin ideas en la vuelta donde Arrasate le ganó la partida. En la ida ya tuvimos lo que estamos hablando ahora. Nos faltó esa valentía de ir. Oye, vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por el partido. Eso allí, ¿eh? Que aquí, como estás en tu casa, el jugador sale ya con... Está apoyado. Pero el equipo no salió así. No, no, no. Otra cosa es que el equipo estuviera atenazado, nervioso, presionado. Sí. Es una forma de... Pero desde el banquillo, no. Es una forma de mando desde el banquillo muy rara que tú en tu casa salgas con ese poco miedo. Llevamos un empate, llevamos... No, hombre, no. Por favor, hay que ir. Como hizo el Valladolid en su casa el otro día, que en diez minutos metió cuatro goles casi y metió tres. No metió otro mal de milagro. Está claro. Pues aquí es lo mismo. Está claro. Y aunque me meta un gol en Numancia, si os hago a por ellos, le meteré tres y ya está. Y pasaré la inmediatoria. Bueno, ya no tiene remedio. Ya no hay remedio. Y Nacho González, muy criticado por mí en algunas fases de la temporada, en otras creo que ha acertado, pero al final a mí no me ha convencido nada y ya es historia. Ha anunciado, como ya sabíamos, que se marchaba por varios motivos y que se sentía muy orgulloso del trabajo realizado. A mí solo me queda decirle que te vaya bonito, Nacho. Sí, sí. Que vaya lo mejor que pueda, pero no, preferimos otro. Bueno, que hablaremos en su día de Iliáquez y de todo lo que venga. Que no se le conoce tanto, pero nunca sabes a una persona como puede ser. El mismo día que se anuncia, porque había unos rumores inquietantes, que Lalo ha renovado hasta 2020, hasta junio de 2020, Lalo Arantegui, lo comentábamos a mí que no fue no cerrado, es que si no, el proyecto se iba al garete. Porque ya el entrenador que era para dos años se ha ido, y encima se va el director deportivo. Se ha ido un agujero enorme. Entonces, las palabras de la Petra, acuérdate, el proyecto sigue y que tenemos los pilares ya del proyecto se hubieran ido. Yo pienso que es preferible que Lalo esté, porque conoce el equipo ya, conoce... No, insisto, porque si no, sí que se harían pecado de cero. otro proyecto. Claro, y que no destruyan el equipo así como así. Ya sabemos que algunos se tienen que ir porque no podemos con ellos. Borja se va porque pertenece a la Celta de Liga. Pero sobre todo la base que tenemos que se quede. Y si tenemos suerte de coger cuatro o cinco jugadores que nos vayan bien, el equipo irá bien. Yo soy normalmente muy positivo. Eres optimista. Soy positivo siempre. Y cuesta serlo hoy, el día, casi el día después, de la debacle. Es una experiencia muy grande la que nos ha pasado. Y eso tiene que servir para que el año que viene ya no pase. Pero hay que formar un equipo que opte desde el primer día de verdad al ascenso directo. Que no veamos... No, no, pero es que el playoff hemos demostrado, se ha quedado demostrado. Es una lotería. Ya lo sabíamos, pero es una lotería. Aún llegando bien, en buen momento de forma, siendo tercero, teniendo el factor campo. Es que es una pena por cuatro puntos no hemos subido. Claro. Empezamos muy mal. Pero si hubiéramos hecho una primera vuelta normalita, es que es una pena la primera vuelta. Habríamos ascendido hace tiempo. Es una pena la primera vuelta porque nada más que hubiéramos ganado seis, siete puntos más. Hubiéramos subido. Y luego ocurre otra cosa. Es una pena. Se anuncia una segunda división, aunque es verdad que luego se sube con poco dinero, pero van a recibir una millonada el Málaga, el Deportivo y la Unión Deportiva de Las Palmas, que son los que bajan. Y fíjate los que van a estar con nosotros, que parece la primera de hace años. Que sí, que es una segunda muy fuerte. El Osasuna, el Sporting, el Oviedo, el Granada, el Cádiz y ya veremos si Valladolid o Numancia se quedan. Va a ser dificilísima. Va a ser dificilísima. Esta ha sido difícil, pero la que viene va a ser muy difícil. A ver, ¿quién de los que se están barajando ahora crees que debería, que debe ser pilar fundamental de los jugadores? Porque ya sabes que están saliendo a la palestra gente que está recibiendo ofertas, etc. Y aparte se ha fichado un colombiano, creo que es. Sí, al colombiano Jason. No lo conozco. Como no lo conocemos, cuando venga ya juzgaremos. Yo pienso que de jugadores... Se sabía que Borja no iba a continuar y había que traer Claro, es que Borja era lógico que... Que Vinicius también se va. También es lógico que se vaya Vinicius, porque buen chico, todo lo que tú quieras, pero como jugador para alzar a Goza, no. La Sure, que tiene ofertas de equipos de primera división. Pues ojalá se quede. Ojalá se quede porque la Sure ha demostrado que es un lateral izquierdo estupendo. Ese chico con una experiencia de dos años más y con un año más. Son debutantes, él como Julián Delmas. Bueno, Delmas también tenía ofertas, lo veremos a ver, pero yo intentaría tenerlos en casa. La mayoría de ellos están bien atados por el Zaragoza. Tienen una cláusula, es decir, tienen contrato, que es algo muy bueno que hizo Lalo, que no iba a ser una plantilla para un año, sino que tienen compromiso Papu va a renueva, va a continuar. Está muy bien, eso lo encuentro perfectamente bien y más si son jóvenes porque vamos a tener una base de equipo, que es lo que te he hablado antes. Una buena base con lo que hay, lo que no le interesa se quita y se traen esos cinco jugadores que pueden, no más de cinco. No, no, pero que sean determinantes como lo ha sido Borja, como lo ha sido Cristian. necesitamos un delantero centro, necesitamos un central, un central, pero que tenga... Distinto a los que hemos tenido, pero... Claro. Distinto, de verdaderas garantías. Que sea gran jugador de segunda. Ya me conformo con eso. Pues lo iremos comentando. Y tanto. Ángel Misiego, gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Mañana volvemos en el Contra Ataca. Hasta entonces. ¡Sorpresa! Necesitas toda la protección y seguridad en cualquier situación y casas Beru te la da. Con la garantía de Beru, el líder europeo en ventanas y puertas. Visítanos en Cabañas de Ebro. Casas, carpintería y decoración. ¿Quieres ahorrar dinero y que no se te escape volando? En Dícter Ventanas. Disponemos de la mejor carpintería exterior y cerramientos de terrazas y porches del mercado. Distribuidores oficiales de Comerlin con certificado de calidad. Cuéntenos que necesita y pídanos presupuestos sin compromiso. Dícter Ventanas. Calle Toledo 8 o Dícter.es Dícter Ventanas. Desde 1994 dando confianza y... Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. J Salud. Somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud. Tu centro médico. El depósito no es la mejor opción para la inversión a largo plazo. Y te voy a explicar por qué. Si inviertes 10.000 euros en un depósito bancario, al cabo de 10 años se acaban convirtiendo en 8.400. por las comisiones bancarias y la inflación generada. La misma inversión en bolsa te reportaría 18.000 euros más. Descubre fondos.com, el asesor automatizado de inversión que te ayuda a invertir tu dinero de forma inteligente y personalizada. La tristeza, los nervios o la falta de sueño no son una enfermedad. Mejora tu salud con hábitos saludables y evita el abuso de fármacos. Cada año en Aragón gastamos más de 400 euros por habitante en medicamentos. ¿Son todos necesarios? Solo son eficaces y seguros si se toman los adecuados en el momento necesario y en la dosis justa. Evita medicar tu vida y sigue el consejo de tu médico o farmacéutico. La vida es mucho más que pastillas. Gobierno de Aragón. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, Avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Saracopi. Servicio, rapidez y precio. Saracopi. Copistería, papelería e imprenta. Entrega a domicilio. Oferta especial estudiantes 3 céntimos la copia. Saracopi. Visítanos en Camino de las Torres 76 en Frente de Agustinos o saracopi.com Ven a Saracopi. Conócenos. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza en la calle Gil de Jasa 7 junto a Sagasta. Evocando a los aires del sur la pesquería de Monumental. Taberna marinera. La mejor elaboración de producto fresco. La pesquería. Arroces, frituras, los pescados y mariscos con el toque monumental. En calle Zurita 18. La pesquería. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada.